A continuación, mis compañeras y yo vamos a recitar la canción del pirata de José de Esporceda. A continuación, mis compañeras y yo vamos a recitar la canción del pirata de José de Esporceda. A continuación, mis compañeras y yo vamos a recitar la canción del pirata de José de Esporceda. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria en amar. A continuación, mis compañeras y yo vamos a recitar la canción del pirata de José de Esporceda. A continuación, mis compañeras y yo vamos a recitar la canción del pirata de José de Esporceda. ¡Gracias!